Y la primer, el primer baile de la noche, están tomando los 5 segundos de cálida Se ha ambientado esto como una pollada El jurado ya tiene su pollada, su papa ya recibió Yo también, vamos entonces, lance el arbolito, señor director Mucha suerte Mientras tú que te alentas, como mi amorcito Cuéntale que le espero junto al arbolito Aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Sarita Parfán, en el cielo, con cariño ¡Bravo! Muy buen inicio para Karen y Jorge ¡Otra noche!